Alex Van Jarrez Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la punta ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo En el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbras a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver No me lloren que nadie es eterno No me lloren por los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Que para siempre se va Velen por los que se quedan Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Cuando ustedes me estén despidiendo En el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbras a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver